Sabotaje Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto Sabotaje Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto Sabotaje Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño Que el conjunto Sabotaje 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 Ea, ea muchachita Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño Que el conjunto Sabotaje Que el conjunto Sabotaje Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño